Es un hombre que ama mucho a su pueblo, a su país, que ha hecho eso para que su pueblo tenga paz, que no haya matanza, que no pase como ha pasado en Chile. Absoluta solidaridad. Estamos en tiempos en que la unidad de nuestros pueblos define mucho. En momentos en que en nombre de la democracia se hace todo lo contrario y prácticamente se ordena una tiranía sobre un país porque evidentemente, fíjate que pasaron de pedir auditoría a ya no conformarse con eso porque sabían que era una elección totalmente democrática, libre. Creo que Cuba y todos los pueblos del mundo deben de alzar su voz para rechazar lo que está sucediendo en la actualidad en Bolivia. Los jóvenes cubanos apoyamos a Evo de su revolución y yo creo que no merece lo que le está sucediendo y toda la juventud apoya su decisión. Y estoy consciente de que triunfará porque Evo es pueblo, Evo es el sentir del pueblo boliviano y hay algo más grande, Evo es el sentir del pueblo de América, Evo es el sentir del pueblo de Cuba. Este domingo el presidente de Venezuela...